El levantamiento de cara y cuello es un procedimiento quirúrgico que permite combatir los efectos del envejecimiento en el rostro. Esta cirugía ayuda a reducir los pliegues o arrugas, la pérdida de tonicidad de los músculos y en ocasiones se eliminan depósitos de grasa en zonas como la papada o los pómulos. Como resultado se obtiene un rostro con una apariencia más joven y visiblemente firme. El levantamiento se puede combinar con una cirugía de párpados para eliminar este otro signo de envejecimiento. Puede hacerse con anestesia local o general. Durante el procedimiento el cirujano realiza varias incisiones según la zona a tratar. Estas pueden hacerse en el caso de la cara detrás de las orejas o en la línea del cuero cabelludo. Ello permite eliminar el tejido y grasas sobrantes, estirar y situar la piel en la posición correcta. En la zona del cuello se eliminan las bandas antiestéticas o papada a través de una pequeña incisión debajo de la barbilla y detrás de las orejas. El exceso de grasa localizada se extrae mediante el procedimiento de la liposucción tradicional con una cánula muy fina. Terminada la cirugía se colocan un vendaje y unos tubos de drenaje tras las orejas para extraer cualquier líquido que se pueda acumular. En los primeros siete días tras la cirugía el paciente podrá sentir inflamación y molestias que irán disminuyendo de forma gradual. Se recomienda en las semanas posteriores no tomar el sol para una mejor recuperación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!